Aún no puedo respirar Y hace un rato que te fuiste Que dejaste atrás mi cuarto Que sentí ese último abrazo Apareciste sin más El azar tiene esas cosas Siempre y nunca en el destino En ocasiones es lo mismo El techo se me vino abajo Los cascotes del recuerdo De tu paso por mis días Efímero Y lo que fue este último encuentro Es difícil entender Cuando apenas te conozco El por qué te echo de menos Y no encajó tu silencio Y no encajó tu silencio El techo se me vino abajo Los cascotes del recuerdo De tu paso por mis días Efímero Efímero Y lo que fue este último encuentro Aún no puedo respirar Y han pasado dos mil años O al menos eso me parece a mí Desde aquel último abrazo Y aún no puedo respirar Y hace un rato Y hace un rato que te fuiste Siempre y nunca en el destino En ocasiones es lo mismo No pate De tu De tu De tu De tu De tu De tu Gracias por ver el video.